Fotografía Agencia F. Megan Markel renunció a toda una vida cuando decidió casarse con el príncipe Harry pues tenía conocimiento que una vez que se convirtiera en una mujer que formara parte de la realeza, debía dejar de trabajar, por lo que se vio obligada a abandonar su carrera como actriz. Dejar atrás todo lo que hizo en su vida, seguramente fue y sigue siendo por duro para ella, pues ella misma ha confesado que echa de menos algunos aspectos de su antigua vida. De acuerdo a la revista Ola, durante su visita oficial a Irlanda, una mujer llamada Fiona Moore se dirigió a ella y le dijo, yo soy una fan de Suits y te echo de menos. Sorprendentemente, y con muchísima gente que tenía los ojos puestos en ella, la duquesa de Sussex respondió con un contundente, yo también. Estas palabras resultan sorprendentes y tenemos en cuenta que el papel de Rachel Sain, el cual encarnaba Meghan, fue el que llevó a la cumbre a la serie en la que actuaba. Sin embargo, tuvo que abandonarla por obedecer los protocolos reales. Una muestra de la especial relación que existe entre Meghan, Mark Kelly y, Suits, fue que antes de su matrimonio, la actriz acudió a grabar un final para su personaje, y muchos de sus compañeros en la serie acudieron a su boda el príncipe Harry. El primer viaje al extranjero de Meghan como duquesa, la entrañable expresión de Meghan tuvo lugar durante el que ha sido el primer viaje de los duques de Sussex fuera de Reino Unido. Una visita oficial, que les ha llevado por algunos de los lugares más representativos de Irlanda. Tal y como han afirmado los que estuvieron presentes, ambos se mostraron de lo más cercanos y agradables, Meghan se tomó su tiempo y nos miró a los ojos. Fue muy agradable. Es un soplo de aire fresco para la familia real, contó Caroline Bates, una de las asistentes, al Daily Mail. Meghan Markle dio vida durante 7 a Rachel Sain, un personaje que le hizo ganar fama, fortuna y el cariño de sus seguidores y compañeros quienes, seguramente, extrañan verla actuar en las pantallas. Lee también, Meghan comete su más grande error, habla del aborto y hace enfurecer a la realeza. Meghan Markle extraña su vida de actriz Suits Meghan Markle antes y después Fiona Murray y Rachel Sain protocolos reales.